¡No, por favor, espera! ¡No ha sido idea mía! ¡El Dr. Robotnik me ha obligado a hacerlo! ¡Dijo que haría daño a mi mamá y a mi papá si no cometía esos crímenes! ¡Por favor! ¡Oh, por favor! ¡Lo siento! Susana, ¿qué voy a hacer yo? Esos malvados se rían de mí. Sin ti, no soy un héroe. Soy el hazmerreír. Para eso será mejor colgar la capa. ¿Sí? ¿Qué lo has creído? Sí, así. Buen codazo, buen gancho. ¡No, no! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡No quiero luchar! ¿Refieres jugar, Jeff? Bueno, supongo que sí. ¿A qué quieres jugar? Esta supuesta nueva religión es solo una serie de siniestros rituales y cánticos diseñados para robarles el dinero a los incautos. ¡Cautos! Recemos 40 padres nuestros, pero antes pasemos el cepillo de la colecta. Culpa unos a otros, pero la culpa es de todos vosotros. ¡Tú! ¡Que te compraste esa casa de 300.000 dólares cuando solo... Perfecto. Su nave no puede marcharse. Desde este momento esos estúpidos están atrapados dentro del claustro. ¡Qué divertido! Es una mujer muy cruel. ¿Sabes que no puedo? Después de lo que me pasó. Un ninja debe saber ver la excepción. En el mundo ninja, los que incumplen las reglas son cobardes, es cierto. Pero aquellos que abandonan a sus amigos son peor que eso. Peggy, estamos ensayando nuestros números y todos esperan que interpretemos un dúo. Un robot mayordomo me tiene secuestrado en mi propia casa. ¡Socorro!